Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es Cenefe y por Adela. Rosario Robles, muchas gracias. Al contrario, Adela, me da muchas gracias. Secretaria de la Sedatu, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Más fácil, Sedatu. Exacto, Sedatu. Lo que no ha sido fácil han sido estos últimos días, estas últimas semanas. Ni para ti, ni para nadie, ¿no? En este país. Yo cuando conversaba contigo, que nos vimos en Oaxaca, que coincidimos, te decía, híjoles, o sea, el drama, ¿no? El drama humano está siendo terrible. Y se suman tragedias, ¿no? El temblor del 7, el otro temblor del 19. El del 23. El del 23, huracán. Y las más de 5 mil réplicas que llevamos y que tiene a la gente en el Istmo muy asustada. Tú has estado ahí todo este tiempo prácticamente. Todo el tiempo porque me instruyó el presidente Peña de hacerme cargo de toda la reconstrucción del Istmo. Y después, pues evidentemente por el tema de vivienda que ha sido la principal afectación después de estos eventos, hemos tenido que hacer frente en todo el país. A la circunstancia de que… Es que está Oaxaca, ¿no? Chiapas. Chiapas del primero. Luego en el segundo, Puebla, Morelos, Guerrero, Estado de México. Guerrero ya traía afectaciones de Max y además pues la Ciudad de México. Y luego el 23 de septiembre otra vez epicentro en Ixtepec, en el Istmo y nuevamente más casas dañadas. Y afortunadamente, Adela, un sector que nosotros habíamos puesto en el censo primero, de que aunque estaba en pie la casa era no habitable, salvamos muchas vidas porque sacamos a la gente, les dijimos, no es habitable su vivienda, no pueden entrar y se desplomaron el 23 de septiembre muchas de ellas. Luego hay rechazo por parte de la gente a desalojar sus casas. ¿Cómo estuvo esto? Bueno, fue difícil supongo. Fue muy difícil, pero como está temblando tanto, la gente se sale. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos ahorita? La gente que está en los albergues, que definitivamente perdió su vivienda o que hemos tenido que ir a demoler su vivienda y que no tiene un lugar donde vivir y entonces en los albergues duerme, desayuna, come, cena, etc. Pero hay mucha gente, te pongo el caso de Juchitán, que está en la calle, que viven en las calles, que pusieron su lona, hemos tenido que distribuir lona casa por casa porque ahí están con su cama, con sus mesitas, sus cositas, porque aunque su casa no está dañada, tienen mucho miedo. Aunque su daño es parcial, no es estructural, tienen mucho miedo y prefieren estar en la calle. Y ahora más complicado porque ya nos llegó la lluvia. Entonces, estamos con la gente en la calle. En Juchitán solamente hay más de 134 refugios comunitarios, que así le hemos llamado nosotros, de familias de una sola cuadra, porque la red familiar es muy sólida. Eso ayuda mucho. De una sola calle que viven en un solo campamento que ellos formaron, que ellos crearon, y entonces nosotros lo que hemos hecho es ir a habilitarlos a que tengan mejores condiciones. Eso es distinto a los albergues. Es distinto a los albergues, son los que puso la gente. Exacto. Entonces, ni modo que no les lleves de comer, que no tengan agua, que no tengan lonas. Hemos atendido. Hay esta queja de que el gobierno no está respondiendo a la altura. Bueno, mira, yo te puedo decir que desde el primer momento, el día 19 de septiembre iba el presidente para Oaxaca, allá lo estábamos esperando, cuando se da este nuevo temblor en la Ciudad de México, que te quiero decir que nosotros que estábamos allá empezamos a recibir la información. Yo te juro que cuando empecé a ver las primeras imágenes, dije, ya se volvió a caer la Ciudad de México. El 85 otra vez. Ya se volvió a caer la Ciudad de México. La diferencia de las comunicaciones, porque tú y yo como mamás que somos, yo lo primero que pensé fue en mi hija, mamá estoy bien, etcétera, a través del WhatsApp. Tranquilidad. Entonces, nos habla el presidente, yo iba con el secretario de Gobernación, y nos dice que él regresa a México y que nos regresemos todos. Llegamos a la Ciudad de México, tuvimos la reunión de gabinete, se vio esta nueva circunstancia y se dijo, no podemos abandonar a Oaxaca y a Chiapas. Una parte se regresa para estar en estos estados, pero ¿qué van a pensar los oaxaqueños y los chiapanecos? Siempre somos los olvidados, ya nos van a dejar por los chilangos, por la gente de la capital. Tú no sabes lo que fue esta semana empezar a entregar ya las tarjetas para que puedan empezar a reconstruir sus casas. ¿Cómo va eso? Ahora si quieres volvemos al otro, pero lo primero tenía que ser el censo, para saber cuáles casas estaban dañadas, cuáles eran habitables, cuáles no y qué tipo de daño. ¿Cómo va el censo? El censo en Oaxaca y en Chiapas se terminó. Se terminó. Es bien importante señalar que es un censo que se realizó casa por casa, que se levantó un folio, que la gente tiene un folio, que se tomó una fotografía de la persona delante de la vivienda y que se marcó la vivienda. En caso de que la vivienda no existiera porque se colapsó, se marcó en la banqueta o en el poste de luz. Ahora, con ese censo, se decidió este mecanismo. ¿Por qué la autoconstrucción? La gente se pregunta, ¿por qué autoconstrucción? Porque estamos hablando de miles de viviendas dispersas, Adela. No es un terreno donde vamos a hacer un desarrollo habitacional. Son personas que ya vivían ahí, que ya tenían ahí su casa, que ahí está el terreno y que está la casa que se cayó, otras dos casas, la otra que se cayó, que hay lugares devastados, otros nada más hay una casita. Entonces, tienes que ir con la gente a autoconstruir, con la asistencia técnica, con esta ayuda que les permite tener los materiales necesarios, tener dinero para pagar mano de obra, con la riqueza cultural que significa la ayuda mutua, el tequio en estas comunidades y con la asistencia técnica, porque esto es lo más importante. La gente quiere construir como eran sus casas, respetando su identidad cultural. Sobre todo allá en el Istmo. En el Istmo. En Juchitán, por eso se caracteriza y se distingue. De Guantepec. Exacto. De Guantepec, por ejemplo, la parte del casco urbano central, que es la que más se devastó, pues tiene patrimonio, está protegida. Entonces, tú tienes que reconstruir casa por casa. Entonces, la manera es con la gente de abajo hacia arriba, hablando con el beneficiario del programa y con ellos diseñando el proyecto, firmando el proyecto y reconstruyendo, porque no puedes hacer la misma caja de zapatos para todos. Tiene que ser ahora sí que trajes a la medida, retomando mucho lo que se llama la casa ismeña, pero bien construida. Decían los arquitectos... Que no se caigan, ¿no? Porque es que son casas muchas de más de 100 años, Adela. Y nos decían el otro día, porque estuvo el grupo, todas estas empresas sociales que van a dar la asistencia técnica, que son expertas, muchas surgieron del terremoto del 85, ya hicieron como una especie de estudio forense, no sé cómo se llama desde el punto de vista de la arquitectura. Se metieron a los escombros y vieron por qué se habían caído las casas. Parte es la arena que utilizan para pegar, no es una arena que sea muy sólida, entonces se tiene que hacer una combinación, se reblandece muy fácilmente. Con la gente, de manera sencilla, autoconstruir, pero sin cometer esos errores. Realmente pensando que estamos en zonas sísmicas y que tenemos que reconstruir casas que realmente resisten. ¿Cuál es el cálculo? ¿Terminar la reconstrucción cuándo? Es que está lo urgente y está lo importante, y en este caso se juntan las dos, pues es el techo de la gente, ¿no? Pues es fundamental. El presidente Peña ha hablado que en enero quisiera que estuvieran la mayoría de estas casas. Y a mí gente me ha cuestionado y me ha preguntado cuál es la garantía de que la gente no se gaste el dinero en otras cosas. En primer lugar, las tarjetas van etiquetadas. Una tarjeta está etiquetada a materiales. Y entonces ahí viene la otra pregunta, ¿van a beneficiar a los de los materiales? No, Adela. Hicimos una labor uno por uno y traemos descuentos en promedio del 20% del precio del mercado a quien enseña una tarjeta. Todo el mundo ha sido solidario. Es que esta desconfianza que ya nos carga a todos, nos llena, es terrible. ¿Y cuál es mi mayor fortaleza y mi mayor garantía de que se va a autoconstruir? Las mujeres, Adela. Esas mujeres que hoy están en los albergues, que están en la calle con sus hijos y sus hijas, que tenían un hogar, porque no estamos hablando de quienes no tenían una casa, sino de los que ya tenían una casa y que hoy están en la calle. Ellas son la garantía absoluta y total de que estas casas se van a autoconstruir. Claro, porque les van a dar el dinero a ellos. El dinero y dos tarjetas. Una contiene dinero en efectivo y otra contiene el pago en especie, es decir, por materiales. Hemos hecho la labor para que el material esté en disposición hasta en la comunidad más alejada. Ok, ¿y cómo van a hacer con el dinero en efectivo? Pueden cambiarlo en un cajero, pueden pagar... Y para que la gente no se lo gaste en otra cosa que sea algo distinto a reconstruir su vivienda. Pues es para autoempleo o es para emplear jornal. Es que ellos construyen, ellos trabajan, ellos tienen la tradición de que hoy construyo tu casa y mañana construimos la mía. Entonces, ese dinero es para ese movimiento y es también para dinamizar la economía de la región. Tenemos experiencias de autoconstrucción en México muy importantes. Yo te puedo decir, claro que en dimensiones muy chiquitas, que en lo de Patricia que esperábamos que iba a ser, acuérdate, devastador, solo hubo un pueblito que afortunadamente había sido evacuado que se lo llevó por completo en Jalisco, Chamela. Lo hicimos con autoconstrucción, lo entregamos a la gente y es precioso el pueblo. Entonces, se puede, Adela, con organización, con mucho trabajo pedagógico, con talleres participativos y eso vamos a tener que hacer en Oaxaca y en Chiapas. Ahora, tú hablabas de la desconfianza. La desconfianza es sobre todo y principalmente al gobierno. La gente no. La corrupción ha sido un cáncer espantoso en este país. Yo creo que a lo mejor desde la Ciudad de México discutimos muchos esos temas. Pero yo te quiero decir que ahí abajo en las comunidades la gente como está viendo que estamos. A ver, el doctor José Narro, de 25 días, 19, ha estado en Estaltepec. Lo conocen hasta los perros que andan por ahí. Tú dime si la gente no siente que está ahí su gobierno. Todos los días. Lo que yo percibo, que no he vuelto, desde aquella vez, después del sismo del 7, es que la gente se siente en la orfandad. Claro. Y que la gente no se siente que el gobierno está apoyando. Los abandonados de siempre. Son los olvidados de siempre. Son los estados más pobres de nuestro país. Pero tú dime cómo dos entidades, Oaxaca y Chiapas, que son explosivas, socialmente hoy están en paz. Porque ahí hemos estado, Adela. Se dice poco, pero la gobernabilidad hoy en estas circunstancias es vale oro. Y ha sido posible, no porque estemos reprimiendo a la gente, sino porque estamos ahí abrazando, yendo casa por casa, dando de comer, entregando. Cada secretaría puso un albergue. Nosotros pusimos un albergue, nos hicimos cargo de un albergue. Tenemos una sociedad muy crítica y eso es muy positivo. Pero, fíjate, el fin de semana pasada a mi hija Mariana se le ocurrió, porque dice, mamá, ¿cómo se me ocurrió? Hizo una convocatoria abierta para ir en brigadas a Juchitán. Fueron 254 jóvenes, millennials, antigobierno, antiejército. Se inscribieron. Ahí van, los mandamos traer, yo andaba en Oaxaca en dos aviones de la Policía Federal, esos panzones en los que tú has viajado, junto con lonas, despensas que llevaban ellos. Regresaron felices, Adela, porque vieron lo que ahí se está haciendo. Vieron a nuestros soldados, trabajan 24 por 7, porque durante el día hacen despensas, las distribuye, van a los lugares más alejados, y durante la noche patrullan. Y a ellos también se les afectaron sus casas. Los que viven en Istepec, sus familias viven debajo de las lonas, Adela. Esa es la verdad. Hay un descrédito terrible. Pues bueno, yo no sé, probablemente, pero a mí lo que me importa es lo que piensa la gente donde estamos. Y lo que te debe importar es que la gente tenga su casa. Así es, o sea, yo digo, no es la calificación de Rosario Robles o de Pepe Calzada o de Luis Miranda, que estamos responsables en estos dos estados. Es, en primer lugar, la asertividad y la eficacia con la que tiene que responder un gobierno y la cercanía. O sea, yo al principio decía aquí, pues, ¿qué podemos hacer frente a esta circunstancia? En primer lugar, además de proveer de víveres, de agua, que tú sabes, tarda un tiempo en armarse, todo eso, porque cuando viene una inundación… ¿No respondieron tarde? No, lo que pasa es que un temblor te cae. Tú no sabes, no lo puedes prever. Entonces, por lo menos en 24 horas… ¿La capacidad de respuesta fue lenta? Pues tardó 24 horas en llegar todo, porque tienes que desde armar las despensas y tener el agua, pero el sábado nosotros ya teníamos litros de agua de liconza, ya teníamos despensas, ya teníamos… Es más, creíamos que el tema había sido básicamente en Juchitán, cuando Alejandro Murat y yo empezamos a recorrer los otros municipios, nos empezamos a dar cuenta de la devastación. De la dimensión, de la tragedia. A ver, hay municipios como Ixtaltepec, que se cayó prácticamente todo, como fuimos a Shadán y fuimos a Unión Hidalgo, y obviamente la reacción al principio era de enojo, de frustración, de coraje, porque además es ese enojo acumulado y que una tragedia como esta que nadie dijo que tiemble y que haya un terremoto, viene a sacar todo esto, pero también saca lo bueno… Lo destapa todo, ¿eh? Pero también saca lo muy bueno de la gente, saca lo positivo, lo constructivo, y es esta parte que es la que hemos poco a poco, ya llevamos ahí más de tres semanas, Adela, poco a poco ido construyendo con la gente. Por eso yo soy tan optimista en materia de autoconstrucción, porque es un proceso de abajo hacia arriba, cualquier mala interpretación… Bueno, es que esto se atraviesa, nos sacudió y se atraviesa… Vienen las elecciones. Vienen las elecciones. Y entonces, la verdad, Rosario, es que todo el mundo quiere llevar agua para su molino. Yo siempre he pensado, Adela, que… Son sinvergüenzas. Bueno, o sea, la mejor manera de que respalden un proyecto político la gente es con trabajo. Lo demás se da por añadidura. Y entonces, ahí está el trabajo, el trabajo que realizamos todos los días. Y muchas veces te digo, este trabajo es de abrazar. Y pues este era el lugar donde mi niña vivía. Ese día no fue al colegio, no quisiera ir a la escuela y… Pues la mamá consintió su petición. Y pues, nos dejó un ratito para ir a trabajar y fue cuando pasó eso. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y mucho menos que mi hija fuera afectada y que mi hija perdiera la vida ahí tan chiquita, no sé, seis años, tiene una vida por delante. Y pues este era el lugar donde mi niña vivía. Ese día no fue al colegio, no quise ir a la escuela y pues la mamá consintió su petición. Y pues nos dejó un ratito para ir a trabajar y fue cuando pasó eso. No somos adivinos para imaginar que algo así fuera a pasar. No soy el padre biológico, pero pues con el niño yo conviví con él desde chiquita, desde que tenía como tres años. Y pues siempre, pues cuando estuve con los dos, ¿no? Todo esto era un edificio, era un edificio de cinco pisos, un piso más alto que ese. Era de cinco pisos, los niños estaban viviendo en el segundo piso. Y pues sí, lamentablemente se ya estuvieron solos un rato y en ese rato fue cuando ocurrió la tragedia. Y pues cambió la vida, ¿no? Para todos. Ahorita pues ya dieron avances, sacaron los cuerpos que quedaban ahí. Salió gente, salió gente con vida. En mi caso pues yo no tuve la misma fortuna. Pues la mamá de mi niña quedó sin nada, perdió todo, perdió a mis dos niños, perdió su casa. Y pues, hizo un golpe muy duro, ¿no? Yo, aparte de la pérdida, la traje de haber perdido a nuestros hijos, la condición en que nos deja este suceso, es algo muy doloroso. Pues yo sacaba aquí mis cuentas, bueno, trabajaba yo por mi cuenta. Entonces aquí tenía varios amigos que les vendía ropa, hacía labores aquí también, por mi cuenta. Y este, pues lamentablemente pues ahorita no hay nada, ¿no? Ahorita, este, pues soy estudiante de la licenciatura de mercadotecnia, cruzo el sexto cuatrimestre. Y pues, sí me hacen falta muchas cosas, pero al momento no le tomo tanta importancia, ¿no? Creo que estoy más afectado por lo de mi hija. Es algo que tal vez me duele en el fondo de mi alma, todavía no logro entenderlo al 100%. Nunca imaginé perderla tan chiquita a los seis años. Igual su hermanito, nunca pensé que se fuera tan joven. El niño tenía 11 años, entonces algo que ahorita pues sí me tiene, pues me tiene en shock. Yo, tú sabes lo que representa llegar a Shadani y encontrarte a Rosa sentada enfrente, que no se había movido 24 horas, en frente de los escombros de su casa, en donde estaba su hija que había muerto y su marido. Una mujer que yo decía, por favor, denle algo, dópenla. No puedo entender, como madre que soy, el dolor que esta mujer está sintiendo en este momento y no había forma de moverla de ahí a de lado. Ahí solo puedes abrazar y puedes llorar con la gente, no puedes hacer más. O sea, ¿a ti no te ha tocado que te... Sí, me dicen. Te griten y te digan que el gobierno se roba todo y que... Claro, pero empiezas a explicar, empiezas a hablar, dejas que la gente hable. Pues eso es lo normal, es que es hasta de terapia todo esto. A ver, Juanito, tú aquí ¿quién eres? Pues yo, se me murió mi esposa, pero soy, y hasta de terapia le servía. Yo soy, porque viven en familias, yo soy el familiar de toda la cuadra. Bueno, a ti te vamos a encargar que seas nuestra voz aquí. Y entonces, él era y con él, empiezas a organizar la comunicación con la gente a través de liderazgos naturales que se van dando. Y son nuestros vínculos. Nosotros no podemos estar en todos lados al mismo tiempo. Tienes que confiar en la gente. No, ustedes como titulares no, pero sí hace falta que los vean. Ah, bueno. Porque ahí hemos estado, hemos recorrido. Muchas veces me han dicho, no ha habido ninguna autoridad, aquí no hay nadie, nadie nos viene a ver, nadie. Bueno, de la Sol, mil novecientas comunidades solamente en Oaxaca afectadas por el Istmo. Mil novecientas. Ahora, a mí me parece que el ejército, la marina, que pues hasta hace poco eran instituciones que pues sí generaban confianza en la gente. Ya ni siquiera. Ha sido complicado, pero en estos casos siguen siendo los de más confianza. O sea, te voy a decir lo que dicen las personas, que seguramente ya lo oíste. Ya les demostramos al gobierno que podemos sin ellos, que no los necesitamos. Eso se dirá en la Ciudad de México que tiene una gran capacidad de respuesta y de organización. Y yo lo dije desde el primer momento que había pasado este segundo temblor, terremoto del 19 de septiembre. Esta ciudad tiene una gran capacidad de respuesta, pero en las comunidades más pobres de nuestro país, no, eso no es igual. Por eso a mí me gustaría, mira, cuando hablamos de transparencia y todo eso, que el censo se levantara en la página de transparencia que hizo el gobierno para toda la reconstrucción, va a estar el censo con nombre y apellido. Sin direcciones. Sencillito, ¿no? Es que es lo que yo decía. No, sin direcciones porque... Y nos lo elaboran demasiado, entonces nunca acabas de entender de dónde viene la lana, a quién se le dio la lana, ¿no? Primero a quién se censó. Hay que seguir la ruta del dinero, ¿no? Primero a quién se censó. Que, por supuesto, por la ley de protección de datos personales no podemos publicar direcciones. Y después si esa persona ya recibió el recurso. ¿Cómo vamos a demostrar que esa persona recibió el recurso? Primero, con el contrato que firman ante Bansefi para que se les entregue las tarjetas. Y segundo, con una carta compromiso que están firmando cada uno que recibe las tarjetas para en la que se comprometen a que ese recurso se utilizará en la reconstrucción de su casa. Y esta carta compromiso es bien importante. Dice algo muy sencillo, pero muy, muy significativo. Nadie me está condicionando este apoyo a cualquier apoyo partidario. Aquí este dinero proviene de los impuestos de los mexicanos. Punto. Esas cartas se subirán a todo el sistema de transparencia. Ahora, aquí también muchos de ustedes están jugando su capital político. Y entonces empieza la rebatinga, ¿no? Que les bajen el recurso, que les den el dinero. ¿Cómo se está coordinando eso en realidad, Rosa? Pues fíjate que no es que nosotros tengamos el dinero. Yo te voy a poner el ejemplo de vivienda, que es lo que a mí me toca y que es una de las principales afectaciones. Que va a ser una cantidad muy importante de miles de millones de pesos que no pasan por Sedato. Están en Banobras. El Fonden se maneja con Banobras. No van a las secretarías. Entonces, ese dinero no va a pasar por Sedato. Y yo hice un convenio con Bansefi para que pase directamente de Banobras a Bansefi. Entonces… No haya manos ahí. Nada, cero. Todo directo a Bansefi, todo directo a tarjetas. El dinero está en un banco, tú tienes tu tarjeta. Si te la quieres gastar ahorita o dentro de tres años, es tu decisión. Es empoderar a la gente, Adela. Le estamos dando a la gente el poder… ¿No te parece arriesgado? No, porque confío en las personas. Le estamos dando a la gente el poder de decidir cómo va a ser su casa. Cómo él quiere construirla y con la asistencia técnica que ahí sí la vamos a proporcionar nosotros de manera gratuita. No sólo con estas empresas sociales que van a participar y que tienen experiencia, sino convocando… Esta es la parte más bonita que yo quiero hacer, Adela. Y aprovecho, y esta es una primicia contigo. Convocando a jóvenes de los tecnológicos de las universidades de la región. A que se hagan cargo, coordinados por estos expertos técnicos, arquitectos, ingenieros, urbanistas, de varias casas para la asistencia técnica. Que ellos acompañen a esas familias en la asistencia técnica. Ahora, de aquí de la Ciudad de México salió mucha ayuda también, ¿no? Para estos dos estados, tanto para Oaxaca como para Chiapas. Y hay una enorme desconfianza de que esto esté llegando verdaderamente a la gente. ¿Por qué? Pues por lo que vimos en Morelos, que seguramente tú lo viste también. O que se estén echando a perder los víveres, porque les pasa a Rosario también, porque no los entregan. ¿Qué hicimos en Oaxaca? Que es donde me ha tocado estar. Primero, que fueran nuestras Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, nuestros pilotos, los que la distribuyeran. Porque aún, si tú quieres que les han golpeado, siguen siendo los más creíbles ante la población. Segundo, la Cruz Roja. La Cruz Roja ha estado coordinada con nosotros permanentemente. Ahí tiene su campamento y ellos acompañan en toda la distribución. Tercero, las ayudas que llegan de otros lugares, que sean ellos los que lo lleven. Nada más que con un orden. Es decir, hay que llegar aquí, aquí es donde hace falta. Oye, ayúdenos a estas comunidades, no hemos podido llegar, váyanse para allá. Un mapa que tenemos para que realmente pueda llegar. Pero que sean ellos las que lo distribuyan, para que no haya duda. Yo en Oaxaca justo me encontré gente que venía de Veracruz, por ejemplo. Yo al gobierno no le voy a dar nada. Así es, y con razón. Pero también en los centros de acopio ha llegado muchísimo. Claro. Y a mí me ha llegado información de que se están echando a perder los víveres. En los centros de acopio, yo te puedo hablar del Distepec. Diario se vacía, diario tenemos que volver a llenar. Y ahora ya no queremos dar despensas, Adela. Ya la etapa de las despensas ya pasó. Ahora lo que tenemos es que alimentar a la gente en los albergues. Comida caliente. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues ahora, y yo ya lo empecé a decir desde hace ya varios días. Ahora necesitamos a granel, necesitamos ciertos alimentos que son los que se cocinan. ¿Y quiénes cocinan? Las señoras. Y tú sabes, el otro día que llegué a un albergue y me dicen las señoras, Oiga, señora Rosario, ya, ya, por favor, hay que empezar rápido a reconstruir las casas. Porque estamos cansadas de no hacer nada. Nosotros somos mujeres trabajadoras. Les digo, pero ¿cómo no hacen nada si le hacen de comer a 150 personas todos los días? Ah, no. Nosotros estamos acostumbrados a chambear. Eso para ellas no era trabajo. Imagínate. Por ejemplo, ¿tú qué piensas de iniciativas como la de Eugenio Derbez, no? Que dijo, juntamos un millón de dólares, pero no se los voy a dar al gobierno. No, me parece muy bien. Pero que se lo lleven a la gente, que realmente lo necesita. Tenemos un censo. ¿Y quién sabe quién es esa gente? El gobierno. El censo. Y entonces otra vez tienes que... Que vayan allá, Adela. Yo lo que digo es, ahí cualquiera puede llegar con su casa de campaña y recorrer. ¿Cómo va a participar Sedatu en la Ciudad de México? Finalmente es vivienda, pero la Ciudad de México se maneja distinto. Aparte. Aparte. Tiene otras fortalezas que no tienen estos estados. Nuestra gran Ciudad de México. Bueno, yo he estado recorriendo en los últimos días también, a raíz del temblor del 19. Y la gente también se siente bien abandonada. Bueno, tú empezaste desde el primer momento del temblor y me consta, del 19 de septiembre. Mira, al mismo tiempo hemos tenido que censar Puebla. En Puebla ya andamos más de 20 mil. Tenemos que censar, hemos tenido que censar Guerrero, Morelos y el Estado de México. Entonces, ya vamos a concluir esos censos. Es bien importante señalar que se nos abrieron muchos frentes al mismo tiempo. En el caso de la Ciudad de México, precisamente hubo una reunión el día de hoy con el jefe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto, para coordinar las labores, para sumar las fortalezas. ¿Qué tipo de vivienda le corresponde a Sedatu? ¿Qué tipo de vivienda le corresponde a Infonavit? Que ya hay un convenio que se firmó con el gobierno de la ciudad. ¿Qué tipo de vivienda, Foviste? Porque Infonavit y Foviste tienen la ventaja de que si el crédito está vigente, hay un seguro, y entonces se le paga ese seguro a la persona que es derechohabiente. ¿Qué tipo de vivienda es vivienda media para arriba? Y entonces ahí entran otros mecanismos como de crédito que está sacando la Secretaría de Hacienda a través de la Banca de Desarrollo. Créditos muy accesibles, muy factibles. Es decir, es una realidad muy diferente a las de comunidades pobres de Huacaca o de Chiapas. Sí, en no contingencia, es así. Es una realidad completamente distinta. Así es. Esas comunidades viven en la urgencia. Y requieren de la mayor solidaridad de nosotros. Es decir, los olvidados de siempre nos necesitan más que nunca. Eso no quiere decir, tú sabes que yo amo a mi ciudad de México, y no sabes para mí el dolor de estar allá y al mismo tiempo lo que estaba pasando en la ciudad. Pero aquí tenemos más capacidad de responder, de solidaridad. Tengo fractura de la clavícula, todo el golpe en las costillas de este lado. Me cayó un vidrio en la parte de mi hombra y pues rápido me empezó a salir sangre. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político? Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre mercados, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Del otro lado, güey. ¡No mames! ¡No mames, güey! Tengo fractura de la clavícula y, bueno, todo el golpe en las costillas de este lado. Gracias a Dios, pues, me atendieron en el Hospital Valbuena. Oiga, yo había escuchado de su historia, pero no lo conocía a usted, así es que le agradezco mucho que nos haya recibido aquí en su casa y que además, pues, haya accedido a compartirla con la gente. ¿Se puso usted muy nervioso durante el temblor? ¿Dónde estaba su casa? Cuénteme. Mire, yo trabajo en una serie de finanzas, ahí en Isasaga 89. Estaba sacando, estaba en el sexto piso, estaba haciendo un trabajo, estaba sacando unas copias y empezó a temblar. Pero lo curioso fue que no sonó la alarma y escuchaba voces que estaba temblando. Y, bueno, corrí muy, pues, muy deprisa por las escaleras, las escaleras se movían. La verdad, impresionante. Entonces, llegué a la zona de estacionamiento y, este, yo dije, no, pues, yo escuchaba como el sonido del edificio y todo, ¿no? Que te caían cositas. No, nada. Ajá. Y, bueno, lo que hice fue colgarme y, bueno, yo dije, si se cae esto, la verdad, son cosas que te pasan por la cabeza en segundo. Sí. Si se cae eso, bueno, que me encuentre mi familia. Mire, la primera vez que lo voy a comentar esto, no lo había comentado. Yo estando arriba, yo estando, no sé si el video, yo no lo voy a ver. Y, este, yo me, cuando me colgué, yo vi una persona, la verdad, que me dijo, ya te tengo, te agarré, pero era una camisa blanca. No le vi la cara, pero era blanca la camisa. Me dijo, ya te tengo, no te preocupes, ya te agarré. Pero en esa, pum, o sea, yo no. Que fue un ángel, la verdad, yo soy católico y creo, no sé, la verdad. Buenas tardes, gracias por venirnos. ¿Cómo se siente? No se moleste, no queremos molestarlo. ¿Cómo se siente? Me dicen que hay buenas noticias porque ya pronto lo dan de alta. Sí, pues, primeramente yo estoy aquí hasta el viernes. Viernes, digo, que voy a salir. Pues, ya estoy muy cansado de que esté la cama. Ya quisiera estar en mi cama, ahí, sí, bien tranquilo, pero, pero bueno, pero es lo mismo, estar aquí y estar allá. Lo entiendo, pero además, afortunadamente, ya está bien, estuvo fuerte. Sí, no, pues, así. Pues, nunca pensaba si iba a pasar de eso, pero... No, 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 no. Usted en su casa, ¿verdad? Estaba bien contento, bien tranquilo, pero nunca pensaba si iba a pasar algo. Pero sí, bueno, así como todo, ¿no? Pero todo estaba tranquilo, todo. Pues después, cuando empezó a temblor, ya, todos salieron al cuello, todos salieron al cuello, todo tranquilo. Y yo, como me das cuenta que ya, ¿sabes qué? Regresa, te cierra el tanque. Volví a regresar, te voy a cerrar el tanque. No, ya no puedes cerrar. Ya, no, ya no, ya se rompió la bárbula. Y el otro señor también está conmigo, también. Está atrás de mí, no, pues los dos estamos ahí. Ya de repente cuando estamos ahí, se explotó el tanque. ¿Y le dio al tanque? Sí, todo estaba en chancla, iba a meter y bañar, pero ya. Pero ya no me dio tiempo bañar, muy bien, también quemado. ¿Qué tuvo? ¿Quemaduras de primero y segundo? Primero y segundo grado, en zonas especiales como cara, manos y en región de pies. ¿Qué recuerda usted de esos momentos? Se sintió muy fuerte, ¿no? Pues de momento no me sentía de temblor. Me preocupé más de tanque. Y esa es la que me preocupó. Cuando ya, cuando estaba bien chicharrado, mi mano salió afuera. Yo después dije, me quedé viendo a mi hija, y yo llora y llora a mi hija. Ya, pues, ¿qué puedo hacer? Ya está quemado. Yo no tengo nada que hacer. Todo quemado. Todo llorando. Gritando. La calle. La esposa grita. La casa está quemando, la casa está quemando. ¿Cuándo? Ni un bombero, ni uno, nadie. Nada. Y tiene esos recuerdos, ¿no? Todo el tiempo. Sí, pues ahorita ya acá, cuando yo duermo, despierto, pongo temblando, así. De repente, ¿y quién viene, no? Pues, siento que algo, algo viene moviendo la cama, pero veo, no hay nadie. Nadie viene. O sea, miedo luego a veces. Luego ruido, luego a veces. No, pues sí. Pesadillas. Sí, todo eso. Bueno, ¿qué puedo hacer? Nada. Estamos aquí. Estamos vivos. Estamos vivos, es lo importante, estamos vivos. Es que llegó muy mal, ¿no, doctor? Sí, sí, sí. Le paso el micro y nos cuenta. Ah, ya, claro. Pues ella llegó con un trauma múltiple, con trauma de cráneo, trauma de tórax, fracturas costales de la segunda hasta la novena costilla. Lo que ella refiere es que le pusieron placas en las costillas y posteriormente, cuando le operaron el abdomen, tuvo un sangrado muy intenso y la tuvieron que operar en dos ocasiones. Después se le hicieron ya las evaluaciones de su pelvis, y es lo que refiere ella, tiene de ambos lados, tiene fracturas, y es lo que estamos ahorita ya en proceso de resolución. Nada más estamos esperando que los tejidos disminuyan su inflamación para poderla operar. Este, operar. Cuéntame, una jovencita de 20 años, ¿dónde estabas tú? Me fui de brigadista de apoyo a Morelos con un grupo de compañeros de dos universidades. Y íbamos en un remolque, pero veníamos parados en la parte de atrás. En el momento en el que la camioneta da la vuelta, yo no logro detenerme, salgo blando y el remolque me pasa por encima. Tenemos urgencias, tenemos otro paciente, es un paciente de 23 años, él viene del Hospital Clínica Londres. Cuéntamelo todo, te ves bien. Me agarró el temblor ahí en la avenida Chapultepec, en una entrevista de trabajo. Ya estoy por terminar la carrera de guardia en el poli. ¿Qué estudias? Ingeniería de informática. Estabas en la entrevista, cuando empezó a temblar y todo se movió, y pues nos evacuaron. Pero cuando iba a salir por la puerta principal, me cayó un vidrio en la parte de mi hombro. Y pues rápido me empezó a salir sangre. Y pues yo me cubrí y pedí auxilio. Y pues algunas personas que sí me apoyaron en todo y me fueron a dejar, me sacaron del lugar. ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien a ser. ¿Habías salido ya de la entrevista de trabajo? ¿Ibas a entrar? Ya, ya había salido. De hecho, ya me dijeron que ya tengo trabajo ahí en la empresa. Que ya saliendo de aquí ya saben para dónde voy y ya estoy feliz de la vida. Sí, claro. Qué bueno, Héctor. Aquí tenemos más capacidad de responder, de solidaridad. Yo digo, somos muy solidarios todos, tenemos una gran capacidad. Hay gente que vive en pobreza en la Ciudad de México, siempre lo he sostenido. La pobreza urbana es una realidad. Pues mira, que cada uno adoptemos a una de esas familias. Fíjate que justo comentaba ayer, hay un grupo de médicos que dijeron, hay que hacer esta iniciativa de adopta una familia. Y que cada quien, de alguna manera, así como adopta a un niño, adopta a una familia y que no tenga que ver el gobierno por ahí. Que sea directo. ¿No te preocupa esto? O sea, ¿qué están haciendo tan mal, Rosario? Si tú me dices que lo están haciendo muy bien, ¿no te preocupa que no se les cree absolutamente nada, excepto que son unos corruptos? No, lo que a mí me dice esto es que es de tal tamaño, la dimensión de esta tragedia es de tal tamaño que nos necesitamos todos, Adela. Yo, la verdad, no pienso si lo que piensan de mí, no me detengo frente a eso. Yo, a mí lo que me interesa es resolver los problemas. Para eso tuve la oportunidad de estar y de ser convocada por el presidente Peña y eso es lo que estoy haciendo todos los días. Porque, ¿sabes qué? Lo demás es lo de menos, Adela. Yo he vivido ya eso en mi vida y aquí estoy. O sea, no es lo que a mí me está deteniendo, moviendo. Y entonces, si yo ahorita mejor dedico, en lugar de estar en Oaxaca, hago mi lobby con todos estos que están hablando mal de nosotros. ¿Para qué? No, 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 no. Allí tengo que estar en Oaxaca. Y sí necesitamos que la gente adopte una familia. Y sí necesitamos que la gente participe. Y sí necesitamos que los médicos estén ahí y vayan. Con o sin el gobierno. Si pueden creer que el gobierno tiene por lo menos un mapa que oriente perfecto, sino que lo hagan de manera directa. ¿Por qué? Porque no hay dinero que alcance, no hay recurso que permita enfrentar esta circunstancia. A reserva de que me aceptes en otra ocasión volver y hablar de otros muchos temas, me parece que ahora, como yo te decía, esto es lo urgente, pero también es lo importante. Entonces, ¿no es muy optimista pensar que en el caso de Oaxaca y Chiapas, por ejemplo, la reconstrucción estará concluida para enero? No, bueno, obviamente la reconstrucción no. Estamos hablando no sólo de vivienda, estamos hablando de que tuvimos una pérdida en patrimonio cultural, que es de todos los mexicanos y algunos considerados de la humanidad, muy importante, que requiere un trabajo minucioso de lina. Sí, bueno, pero eso… Va a tardar. Va a tardar. Mucho. Puede esperar. La gente necesita tener dónde vivir. La vivienda es la que tenemos que apurar y tenemos por lo menos en Oaxaca y Chiapas a los más necesitados, a los que hoy están en los albergues. ¿Cuál es el compromiso del gobierno federal? De aquí a enero, quienes hoy están en los albergues, quienes hoy no tienen una vivienda, porque hay otros que están con los familiares, pero los que ahorita están en la calle podamos tener sus viviendas. Pero eso significa que hoy sí otra cosa importante, algo que tenemos ya 10 días realizando, limpieza y demolición. Tú sabes que son solamente en Oaxaca como si llenáramos una vez el Estadio Azteca y media vez otra vez. No, es que… o sea, estamos hablando de cantidades de escombros titánicas y entonces todo esto implica un esfuerzo, porque ¿cómo voy a reconstruir si la piedra está en mi terreno? Pero fíjate, por ejemplo, la gente, pues yo entiendo la desesperación, pero quiero entender la parte de ustedes que me dicen que han hecho su trabajo a tiempo. Te dice, siguen los escombros aquí, ¿por qué? Claro, pues estamos hablando de un millón novecientas mil toneladas. Estamos hablando de que… El gobierno no tiene la capacidad para hacer… Pues es que… pero si el gobierno no tiene maquinaria de esa dimensión… Tenemos el apoyo de muchas empresas de México que han incluso donado el tiempo de sus empresas. Solamente en Oaxaca es un millón novecientas mil toneladas. ¿Y sabes qué está pensando la gente que nos ve? Pues claro, se chingan todo. ¿Cómo va a haber? No, ya hay muchas casas limpias. Mira, hemos ahorita removido ciento treinta y seis mil metros cúbicos de toneladas. Hemos convenido con los municipios los lugares de tiro para que sea sustentable, Semarnat lo ha exigido. Entonces, ahí es a donde se tiene que llevar. Entonces, en lugar de llevarlo a dos metros, hay que llevarlo a tres kilómetros. Todo eso cuesta, todo eso lleva tiempo. Son desde edificios hasta casas chiquitas, desde caserones hasta casas chiquitas. Todo eso, que no es labor solamente el gobierno federal, Adela, de los tres niveles de gobierno. El municipio tiene muchas responsabilidades. El municipio hoy tiene que verificar que se construye en condiciones adecuadas, porque es su responsabilidad. Es que es muy fácil decir, venga gobierno federal, venga papá gobierno federal. No, presidentes municipales. El 115 los obliga también a verificar que las construcciones no sean en zonas de riesgo, a verificar que haya reglamentos de construcción que atiendan la condición sísmica de las regiones. Ahora vamos a capacitar a todos estos municipios. Tenemos que ir a la resiliencia, salir mejor de esta contingencia. Se debió de haber hecho desde antes. Tenemos una red de resiliencia, tenemos la más que el municipio, te dice yo soy el municipio. Nosotros hemos, y a ti te consta como se da tu puesto en el centro de la agenda nacional, el tema de la nueva agenda urbana, el tema de las ciudades resilientes, de las ciudades sustentables. Pero el municipio es el responsable del uso del suelo. Dos preguntas rapidísimo que ya no tienen que ver con esto, pero te tengo aquí. ¿Te vas a afiliar a algún partido? No, tú sabes que soy mujer independiente. ¿Tu hija es priista? Mi hija es del PRI, es de hecho presidenta del PRI en el Distrito Federal. En la Ciudad de México. Bueno, en la Ciudad de México. Yo ya me quedé de viejita en el Distrito Federal. No, Ciudad de México, no hay que quedarnos. Bueno, ok. ¿Y tú? No, yo tuve esta gran oportunidad de participar y he tenido hasta el día que diga el presidente Peña en su gobierno. Estoy muy orgullosa de él, de lo que ha hecho y de lo que hemos hecho. Yo estoy muy tranquila con lo que hemos trabajado. Hemos creado políticas públicas muy importantes en este gobierno en materia de política social. Y, Adela, ahora sí que yo aprendí con la vida que hoy la hice, mañana quién sabe. ¿Para qué me hago más bolas? Bueno, pero por lo pronto tú quieres permanecer independiente. Soy independiente. Y así quieres permanecer. Así quiero permanecer porque no milito en ningún partido político y me parecería muy oportunista de la noche a la mañana aparecer en uno. Ya. Ahora, ¿eres una mujer independiente y eres una mujer honesta? Te lo tengo que preguntar y que se lo digas tú al público, ¿no? ¿Por qué ha sido señalada en investigaciones recientes? Bueno, no son investigaciones. A ver, dime. Simplemente, yo lo único que te puedo decir, Adela, porque yo creo que para eso hay una auditoría superior de la Federación, órganos internos de control. En ninguno he sido señalada, en ninguna de las, ni por el auditor, ni por los órganos internos de control. Yo vivo en la misma casa que tú conoces de hace muchísimos años. Vivo en el mismo barrio, con la misma gente y en la misma ciudad, como diría el clásico. No tengo nada que temer, Adela. Estoy muy tranquila en ese sentido. ¿Y te han buscado y has tenido que presentar algún tipo de documentación, algo? Nada. Yo no tengo. Ante los órganos competentes, absolutamente nada, porque nadie me está buscando. Ya. Pues que vas a regresar a Oaxaca. Sí. Mañana me voy. Hoy vine a la reunión que tuve con el presidente. Ajá, y vuelves mañana. Y ahí... Y ya voy a empezar también a ir a los otros estados, Adela, porque necesito también ordenar todo el trabajo de vivienda. Ya hicimos toda una planeación para poder cumplir este compromiso del presidente Enrique Peña. ¿Y cómo, qué pasa cuando te enfrentas con un gobernador, en el caso de Morelos, por ejemplo, que está siendo también señalado y acusado y evidenciado de que se queda con lo que hay o con lo que manda la gente? Yo tengo que ir a la parte de la vivienda, a checar cómo va mi censo y a ver cómo se van a bajar los apoyos y que estos apoyos lleguen a los verdaderamente damnificados. Igual que en Puebla, que trabajo de la mano con el gobernador Tony Gali siempre. Yo he sido responsable de Puebla durante varios meses, años. Entonces, ha habido una muy buena relación. En el caso de Guerrero no se diga. Estamos trabajando en la mano con el gobernador Héctor Astudillo. Entonces, mi obligación es coordinarme. Yo con el gobernador Blanco Ramírez me llevo muy bien y yo tengo que coordinarme con el gobernador que sea, del partido que sea, para que las cosas salgan bien. Y eso sí, garantizando que el apoyo. En el caso de la vivienda, y por eso el censo es tan importante, Adela, y que sea público y sea transparente y que cualquiera pueda verificar. Verificando que el censo esté bien hecho y que además ya cuando llegue la ayuda, llegue a las personas del censo. Nada de que aquí yo ya soy... ¿Bipandeo? A ver, déjame decirte una cosa. Por eso hice firmar a los presidentes municipales de Finiquito del Censo, en el caso de Oaxaca-Chapas. Ya no hay otra, ya no hay más. O sea, perdón, es que luego con estas aspiraciones electorales, pues resulta ser que nos faltaron 300. No, peinamos cinco veces los lugares. O también hay gente, la menos, Adela, porque nuestro pueblo es bueno. Pero hay gente que le empieza a dar demasazos a la casa cuando ve que va a haber recursos y apoyos. Y entonces dicen, vean, la mía también estuvo afectada. Muy pocos, casi nadie, pero los hay. Entonces, por eso el censo es la guía. El censo, el censo y de ahí no me muevo. Y eso es lo que a ti te compete y eso es lo que tienes que resolver. Así es. Bueno, en otra ocasión hablamos de política, pero la grilla está todo lo que da, ¿no? Ay, bueno, pues es que ya son tiempos muy… ya empezaron los tiempos. Muy intensos, sí. Pero mira, yo creo que me decía el otro día, doña Lupita, que a veces me va a dar masaje y al tiempo que me da el masaje es mi terapeuta, Adela, porque con alguien uno tiene que desahogarse. Dice, oiga, ¿por qué no suspenden las elecciones del año que viene y todo ese dinero lo destinan a la reconstrucción? Le digo, no se puede, Lupita, la Constitución obliga a que cada seis años elijamos a nuestro presidente y además tal, tal. Lo que hoy tenemos que hacer, y creo que hay iniciativas importantes, es que el recurso vaya a lo verdaderamente importante. Pues sí. Que vaya a lo verdaderamente importante. O sea, tan tanto dinero gastado en estas campañas de millones de spots, ¿no? Que se vaya a lo verdaderamente importante. Ojalá. Que se vaya a la gente que hoy más lo necesita. Y que yo creo que la importancia de lo del 19 de septiembre con todo lo doloroso, que es y además porque era una fecha que nunca imaginábamos que volviera a suceder algo así. Fatídica, ¿no? Bueno, totalmente. Realmente es que la gente en ese momento se dio cuenta que en Oaxaca y en Chiapas también había pasado. Porque si te fijas, allá Oaxaca y Chiapas, incluso la solidaridad aquí y la gente de acá, pues sí llevaba sus despensas y todo, pero no era algo que agarrara con el corazón como lo hizo aquí en la Ciudad de México. Después del 19 como que hubo una conciencia nacional que se removió. Y entonces sí, Oaxaca, Chiapas, Morelos, todo el mundo. Y nos llegan los chavos y están. Y eso es padre porque yo creo que estamos otra vez recuperando una generación que en efecto dice no te necesitamos gobierno y qué bueno. Que estaba metido en su celular, en sus juegos, en su alfa, en su chat. Y que hoy están otra vez en la parte colectiva. Eso a mí me parece fundamental. Es un gran cambio que obligó este movimiento de la naturaleza a que nuestros jóvenes se involucraran con la gente. Fue una sacudida en todos sentidos. Fue una sacudida en todos sentidos. No, no, todo es lo que estoy viendo en el mundo virtual. Hay otra realidad. Y sabes qué, al enfrentarse a ella, adquieren una conciencia nueva. Y esto está siendo algo muy poderoso. El país de esto va a salir fortalecido. Bye bye.